Bienvenidos a Virreiki. Los parques. En todos los sitios hay parques. Mientras más parques haya en una ciudad, más calidad de vida podréis encontrar. Mientras una ciudad esté más evolucionada, tendrá más parques. ¿Y eso por qué es? Porque los parques es naturaleza. Es naturaleza en estado puro. Podéis encontrar que es el refugio de muchísimos animales, que ellos te pueden enseñar cómo es su vida y cómo es su realidad. Realmente es una oportunidad que no debéis de desaprovechar. Cuando somos niños siempre queremos ir al parque. Siempre queremos jugar. Y con una piedra, con una hoja, con cualquier cosa jugamos. Y esa es la verdadera inocencia y la verdadera cosa tan maravillosa que podéis encontrar en un parque. ¿Qué más podéis encontrar? Pues ni más ni menos la gente mayor. Gente mayor que pasea, que se queda sentada. Nos pueden enseñar y nos enseñan lo que es la observación. Simplemente observar un árbol, observar cualquier animalillo, un pájaro. Eso da tranquilidad y eso te hace recuperar tu centro, tu lugar, tu sitio. Y eso vuelven a ser energías. Los parques aportan eso. Y muchas veces no hace falta salir de tu ciudad, de tu pueblo, de tu villa, del lugar donde te encuentres. Porque tienes un parque, posiblemente tengas un parque al lado. Y si no tenéis, buscarlo. Porque es un sitio maravilloso. Donde os vais a encontrar en un estado puro. Simplemente el poder respirar el aroma de los árboles, los pajarillos como cantan. Y simplemente con eso, cerrar los ojos. Y llegaréis muy lejos. Podréis hacer un vacío absoluto de toda la cantidad de asuntos, problemas, cosas importantes que os rodean en vuestra vida. Y los parques aportan eso. Por eso es muy importante también tenerlos bien cuidados. No hace falta que vengan gente que limpie. Simplemente es una cuestión de ética propia. De que cuando estéis en un parque, no tiréis los papeles al suelo. Tiradlos a la basura. Para eso está. Porque si mantenéis limpios los parques, os mantenéis limpios vosotros. Es un quid pro quo. Es un intercambio. Es una realidad en la que os vais a encontrar muy a gusto. Y en invierno no. Pero en verano yo recomendaría, y yo lo hago, que es andar descalzo por la hierba. Y si hay arena, pues es arena. Pero el contacto con la madre tierra es algo que aunque no lo sepáis, aunque no lo sintáis, aunque no lo apreciéis, es algo que os va a dar una energía impresionante. Siempre que podáis ir a los parques, ir a esos sitios, aunque sean pequeños, disfrutadlo, sentirlo y observar. Observar pequeños detalles. Fijaros en las ramas de los árboles. Acercaros a un árbol. Como dicen, abrazar a un árbol. No sé si lo sabéis, pero nosotros tenemos cinco sentidos. El gusto, el tacto, el olfato, el oído y la vista. Los árboles llegan a tener hasta 14 sentidos. 14. Imaginados, nos sacan nueve sentidos. Son capaces de apreciar un montón de nosotros. Y eso es algo que nos lo brinda la naturaleza. Y ellos están encantados de poder compartir eso. Los animales. Hormigas. Fijaros, hormigas siempre va a haber. Y si no son hormigas, son otro tipo de animales que están viviendo y conviviendo con nosotros y con la naturaleza. Y es algo que debemos de aprovechar. Debemos de saber intercambiar eso. Y muchas veces, si no siempre, es en el sitio que os vais a encontrar muy a gusto. Cerrar los ojos. Escuchar. Al cerrar los ojos, el sentido del oído se acrecienta. El olfato también se acrecienta. Y es muy fácil que lleguéis a comprender otra forma de ver los parques. La naturaleza. Podéis hacerlo, evidentemente. Podéis ir al campo. Podéis ir a muchos sitios. Pero desde las ciudades, en las que parece que están hechas más para las máquinas, para los coches, para las tiendas, los pequeños y remotos lugares, y si os fijáis, la mayor parte de las grandes ciudades siempre presumen de sus parques. También hay otra opción, que es la playa. La playa es algo maravilloso. Que, por supuesto, vais a encontrar más de lo mismo. Naturaleza en estado puro. Esta es una buena recomendación. Y, por supuesto, que lo debéis de contar a todo el mundo. Disfrutar. Ser esos niños. Ser esos ancianos. Sed parte del parque. Seguimos en B-Reiki. Desde la energía de la naturaleza. Y, por supuesto, esperamos vuestro like. Y compartir. Compartir los vídeos que estamos haciendo aquí. Para que todo el mundo, pues, tenga su propio criterio. Sin creernos. Pero haciendo de vez en cuando, o investigando de vez en cuando, todas estas cosas. Muchísimas gracias. Nos vemos en www.b-reiki.org. Clicando a la imagen tenéis el blog. Y, por supuesto, en Twitter, Google Plus. Y aquí, en vuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.